Este día 19 de abril, recordamos el nacimiento y vida de Mae Rapson. Nació el 19 de abril de 1858. Falleció el 20 de octubre de 1942 a la edad de 84 años. Mae Rapson fue una actriz australiana, gran actriz teatral de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Rapson es sobre todo conocida por las docenas de películas que filmó en la década de 1930, con más de 70 años de edad, usualmente interpretando a Encenas con Corazón de Oro. Su verdadero nombre era Mary Jeanette Robinson y nació en Melbourne, Australia. Siendo adolescente, llegó a los Estados Unidos enviudando en 1884, tras lo cual decidió dedicarse a la interpretación a fin de sacar adelante a su familia, consiguiendo llegar así a ser una destacada actriz teatral en las siguientes décadas. Fue protagonista del film mudo de 1916 a Night Out y una adaptación de la pieza que ella coescribió de Three Lights. Hizo otros varios filmes mudos y superó con éxito la transición al cine sonoro. Rapson todavía fue protagonista en 1940 del film Granny Get Your Gown, con 82 años de edad. La última interpretación cinematográfica de Rapson tuvo lugar en 1942, año de su muerte en el film Joan of Paris. En 1933, con 75 años de edad, fue nominada al Oscar a la mejor actriz por Lady for a Day, perdiendo el premio ante Katherine Hedberg. Fue la primera persona nacida en Australia en ser nominada a un Oscar a la interpretación y durante muchos años fue la actriz de más edad con una nominación. Mae Rapson falleció en 1942 a los 84 años de edad en el barrio neoyorquino de Queens, por causas naturales. Fue enterrada en el cementerio Flushing en Queens. Esto fue parte de la vida e historia de Mae Rapson en el aniversario de su nacimiento este día 19 de abril.